Buenas tardes a todos. Hoy me da mucho gusto presentarles a Jorge García Rojas, quien es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y les voy a leer un poquito de Jorge. Él se doctoró en el 2006 por la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Luego hizo un postdoc en el Instituto de Astronomía en Ciudad de México, entre 2007 y 2009, trabajando con Manuel y Antonio Peinberg, Miriam Peña, Cristóbal Morissette. En el 2009 se incorporó como astrónomo a soporte a los observatorios de Canarias, en donde estuvo dando soporte a los diferentes instrumentos y telescopios, en el Teide, Tenerife, como en el Roque de los Muchachos. En el 2014 comenzó un postdoc, Severo Ochoa, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y en el 2016 consiguió el puesto de postdoc avanzado Severo Ochoa, también ahí mismo en Canarias. Y pues todavía está esperando a ver si tiene plaza FIFA o no. Bueno, actualmente es el investigador principal del Grupo de Física de Nebulosas Ionizadas en el IAC. Tiene más de 80 artículos científicos con más de 3.000 citas. Es experto en gases ionizados. Y hoy nos viene a hablar de nebulosas planetarias a través de los ojos de MIUS, el instrumento que está en el ETC. Así que pues adelante, Jorge. Pues muchas gracias, Jesús, por esta introducción. Bueno, pues nada, hoy les vengo a hablar un poquito de un problema que lleva ya muchísimos años y que muchos de ustedes seguramente conocen, que es el problema de discrepancia de abundancia en nebulosas ionizadas. Particularmente voy a hablarles de nebulosas planetarias con altas discrepancias de abundancia. Y me voy a centrar bastante en los resultados que he obtenido usando datos de MIUS en el telescopio BLT en Chile. Bueno, este trabajo ha sido realizado en colaboración con toda la gente que ven ahí en la transparencia. Gente de España, México, Brasil, Reino Unido y Alemania. Bueno, pues para comenzar, ¿qué es la discrepancia de abundancia? Básicamente esto es una cosa muy esquemática que me gustó. Lo usó un estudiante de maestría en una presentación y me encantó. Porque resume muy bien la cuestión. Si nosotros tenemos una nebulosa ionizada, que es básicamente ese cilindro, y nosotros sabemos que esa nebulosa va a tener una abundancia de un ión determinado, pero dependiendo de las líneas que nosotros usemos para medir la abundancia, líneas de excitación colisional, que son las líneas que aquí llamo cells, de collision and accepted lines, o líneas ópticas de recombinación del mismo ión, optical recombinación lines, obtenemos cosas diferentes. Y eso es un misterio que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Para medrizar esta discrepancia de abundancia, Liu hace más de 25 años, definió el factor de discrepancia de abundancia como el cociente entre la abundancia que se sostiene en un ión con líneas de recombinación y con líneas de excitación colisional. Y ese cociente es en la inmensa mayoría de los nebulosas ionizadas en donde se ha estudiado mayor que uno. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues todo es una cuestión de cómo depende la emisividad de las líneas con la temperatura electrónica. Las líneas de excitación colisional en el óptico, estos son diferentes densidades, 10 a la 4, 10 a la 6, 10 a la 7, pues tienen una dependencia exponencial con la temperatura. Si nos vamos a temperaturas, el sombreado es el rango de temperaturas típicas de nebulosas ionizadas, alrededor de unos 10.000 Kelvin. Si nos vamos a temperaturas muy bajas, la emisividad de esas líneas, pues decae brutalmente. En cambio, las líneas de recombinación tienen una dependencia con una potencia y es una dependencia bastante más suave. Además es inversa, o sea, emiten más en gases más fríos. La cuestión es que cuando nosotros calculamos las abundancias, las calculamos relativas al ión de hidrógeno ionizado, generalmente relativas a H-beta. Y esa es una línea de recombinación que tiene una dependencia muy parecida. Entonces, bueno, lo que encontramos siempre es que las abundancias con líneas de recombinación óptica son mayores que las obtenidas a partir de líneas de excitación colisional. Y bueno, pues se han propuesto distintos escenarios físicos para explicar esto. No voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente hay tres. La presencia de fluctuaciones de temperatura o densidad, propuesto por Manuel Peinberg y Silvia Torres Peinberg, y también por Sueli Viegas en los años 90, en donde, bueno, pues estas fluctuaciones de temperatura hacen que en algunos momentos pese más las líneas de recombinación óptica y pues tenga diferencias en las abundancias. En este caso, las abundancias buenas vendrían dadas por las líneas de recombinación. Otro caso en el que me voy a centrar en esta charla es la presencia y no homogeneidades químicas. Tiene diferentes componentes del gas, diferentes componentes de plasma, a distintas, con condiciones físicas muy diferentes, con metalicidades muy diferentes. Esto fue propuesto por primera vez con Silvia Torres Peinberg en los años 90 y ha sido desarrollado en los años posteriores, sobre todo por el grupo del University College y de la Universidad de Pekín, Xiaoyi Liu, Gianni Samy, Daniel Pequiñot, Mike Barlow, etc. Y por último, más recientemente, se propuso que, bueno, lo que podía ocurrir es que hubiera una distribución capa de energía de los electrones libres, que vendría a decir básicamente que no tenemos una distribución maswelliana de los electrones libres, sino que hay una cola de electrones con mayores energías, una cola importante que se sale de la distribución maswelliana. La cuestión con esta propuesta es que han salido varios papers posteriormente, tanto teóricos desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista observacional, indicando que, bueno, que rápidamente, en caso de que existiera una distribución de energía de este tipo, rápidamente volvería, se relajaría, se tremalizaría y se relajaría a una distribución maswelliana y no tendría tiempo a afectar los cocientes de líneas observados, ni de líneas de excitación colisional, ni de líneas de recombinación. Con lo cual, básicamente, para este problema, esta propuesta queda descartada. Centrándonos en la cuestión de inhomogeneidades químicas, que es la que más nos interesa por una razón muy sencilla. Si nosotros tenemos, estamos hablando de altas discrepancias de abundancia, es imposible que existan fluctuaciones de temperatura que puedan reproducir esas discrepancias de abundancia. Las fluctuaciones de temperatura podrían reproducir de manera más o menos elegante discrepancias de abundancia del orden de un factor 2 o 3, pero más que eso, es muy difícil, ya tendrían que ser variaciones de temperatura demasiado grandes como para mantenerse de manera estable durante mucho tiempo y poder ser observadas. Entonces, lo que se ha propuesto para objetos en donde se encuentran unas discrepancias de abundancias mayores es la presencia de dos componentes químicas diferentes. Hay distintos trabajos en la literatura. Antes les comenté, Sammy y Pequiñot hicieron un trabajo con unos modelos de fotoinización. Haibo Yuan, en 2010, hizo un trabajo para NGC 6153, una nebulosa con una discrepancia de abundancia de un factor 10, en donde lo que hicieron fue poner grumos de muy alta metalicidad embebidos en el gas de metalicidad normal, y lograron explicar razonablemente bien los cocientes de líneas observadas desde el óptico hasta el infrarrojo, tanto con líneas de excitación colisional como con líneas de recombinación. Este mismo objeto fue estudiado recientemente por Verónica Gómez Llanos y Christoph Morissette. Hicieron un modelo... Esto, bueno, hay que decir que esto fue hecho con MOCASIN, un código de fotoinización 3D, mientras que Verónica Gómez Llanos y Christoph Morissette usaron CLOUDI y su implementación PyCLOUDI, que permite hacer muchos modelos en distintas direcciones, y ellos lo que introdujeron fue cuatro componentes en vez de dos. Metieron los grumos de alta metalicidad, pero también metieron una zona intermedia, y una zona de sombra, y estudiaron cómo afectaba lo observado, la discrepancia de abundancia observado, dependiendo del ángulo sólido de la observación, de lo que se observaba en los modelos. Por último, Norberto Espíritu y Antonio Peinberg hicieron un modelo para otra nebulosa planetaria, M236, que es un ADF un poco más moderado, en donde metieron, encontraron que un modelo con tres componentes, con una componente de metalicidad normal, otra componente con la misma, con rica en metales y un poco más densa, y otra componente también rica en metales y mucho más densa, pues es la manera en la que lograban explicar mejor los cocientes de líneas observados. Se ha hecho de muchas maneras, pero bueno, ya veremos esto después, aquí hay varias degeneraciones que habría que tener en cuenta. Una cosa interesante, y que se ha visto en los últimos años, es que parece ser que el hecho de que las nebulosas planetarias tengan una estrella binaria en el centro, puede influir en la discrepancia de abundancia que estés observando. Moed y DeMarco propusieron ya hace 15 años que una gran proporción de nebulosas planetarias, básicamente ellos proponen que casi todas, deben de tener una estrella central binaria. Básicamente esto es la única manera que tienen de explicar la morfología que se ve en el zoo de nebulosas planetarias. Cada vez hay más nebulosas planetarias con estrellas centrales binarias confirmadas, se puede ver la lista completa en esta página. Con Gaia últimamente se están detectando o al menos sospechando de binaridad de muchas estrellas centrales en nebulosas planetarias. Y lo interesante de la cuestión es que lo que se ha visto es que si nosotros nos fijamos en todos los objetos en los que se ha medido la discrepancia de abundancia que está puesta aquí, la discrepancia de abundancia en el oxígeno de especies ionizados, los morados son regiones H2, los verditos son nebulosas planetarias y los azules claros son nebulosas planetarias con estrellas centrales binarias muy cercanas, con un periodo muy cercano. Básicamente estrellas que en algún momento han pasado por la fase que se llama de envoltura común. Pues se ve que hay una gran mayoría de estrellas nebulosas planetarias con estrellas centrales binarias que presentan discrepancias de abundancia muy altas, muy altas, mayor que cinco. Predominan. Entonces, bueno, pues seguramente esté relacionado ambos fenómenos. De hecho, es posible que incluso el periodo de estas estrellas centrales binarias también esté relacionado, que puede ser que las estrellas sean binarias, hayan pasado por una fase de envoltura común, pero si el periodo es ligeramente mayor a 1.15 días, se ha observado que hay nebulosas planetarias, por ejemplo, la NECLACE y estas dos, que creo que una es NGC 51-53, la otra no recuerdo cuál es, pero se ha observado que, a pesar de que han pasado por la fase de envoltura común, no se observan discrepancias de abundancia altas. En cambio, en básicamente todas las que están por debajo de ese periodo, se observan discrepancias de abundancia muy altas. Esto es un trabajo que hice en colaboración con Roger Wesson en 2018. Entonces, bueno, pues desde hace unos siete años empecé a hacer un estudio de, bueno, estudiar nebulosas planetarias en las que sabíamos o sospechábamos que había una estrella central binaria y ver cómo era la emisión de las líneas de recombinación. Intentar hacer un estudio de cortes espaciales para ver cómo era la emisión de las líneas de recombinación, comparada con las líneas de situación colisional. Y lo que vimos en estas dos nebulosas planetarias, por ejemplo, el trabajo, colaboración con Romano Corradio en 2015, ABEL 46 y OU5, que tienen unas discrepancias de abundancia gigantescas, muy, muy grandes, son de las mayores que hay, pues observamos que la emisión de las líneas de recombinación picaba hacia el centro de las nebulosas, mientras que la emisión de las líneas de situación colisional nebulares, pues, era completamente diferente. Lo mismo pasaba aquí, la emisión de las líneas nebulares es bastante diferente a lo que es la emisión de las líneas de recombinación. Entonces, eso nos llevó a solicitar tiempo en el telescopio, en el Gran Telescopio de Canarias, y intentamos hacer imagen con filtros sintonizables, filtros entonables, creo que se dice en México, en donde, pues, intentamos hacer imagen de la emisión de líneas de recombinación puras, líneas de oxígeno 2, y compararla con la imagen de la emisión de la línea nebular de oxígeno 3 a 5.007, que son, se supone que trazan el mismo ión. Y lo que encontramos fue que la emisión de las líneas de recombinación estaba completamente desacoplada de la emisión de las líneas de situación colisional correspondientes al mismo ión. Estaba centrada en las partes centrales, o sea, el pico estaba en las partes centrales, y no se correspondía espacialmente con la emisión de las líneas de situación colisional. Lo cual nos lleva a pensar que no se emiten, son distintas componentes de gas las que están emitiendo ahí. Esto también ocurría en Avel 46, aunque fue bastante difícil tomar esta imagen, porque es una negrosa planetaria bastante débil. También, en el mismo trabajo con Roger Wesson en 2018, encontramos en siete nebulosas planetarias con estrellas centrales binarias de periodo corto confirmadas, y que todas tenían un ADF muy alto, mayor que 10. Y además pudimos medir el cociente entre la línea de 4.649 y la línea de 4.662, y el cociente entre la línea de 4.649 y 4.089, que son sensibles a la densidad y la temperatura electrónica en la zona donde se están emitiendo las líneas de recombinación. Y encontramos que básicamente tenían una... Eran indicadores de temperaturas extremadamente bajas, del orden de 1.000 Kelvin o incluso menor. Esto indica que es una componente de gas completamente diferente, una componente de gas muy fría, y es muy fría porque es muy metálica. Hay muchos metálicos y se están enfriando a través de las líneas de recombinación metálicas, se está enfriando mucho el gas. Esto nos llevó a proponer estudios con buena resolución espacial de varias nebulosas planetarias. Hicimos una propuesta para observar con MUSE un total de cinco nebulosas planetarias, perdón, seis nebulosas planetarias, de las cuales se ha publicado el trabajo de tres de ellas. Estas seis nebulosas planetarias, cinco tenían discrepancias de abundancia altas y una tenía una discrepancia de abundancia baja para usarla como comparación. Estas tres ya se han publicado, HF22 y NGC6778 tienen una estrella central binaria confirmada, M142 no se sabe porque la estrella central es muy débil y no se ha podido confirmar que sea binaria, pero se sospecha que sea binaria debido a su alta discrepancia de abundancia. Y NGC6153, un trabajo reciente de Nick Chorney y Nick Walton, usando datos de Gaia, indica que es la estrella central es sospechosa de ser binaria, pero todavía no se tiene muy claro qué periodo tiene. Bueno, como ya he dicho, estos tres objetos ya fueron publicados en García Rojas, tal, en 2022, este año, por comienzo es este año, y este objeto lo está analizando Verónica Gómez Llano y está preparándose el artículo. Lo que hicimos fue observarlos con MUSE, con la configuración extendida, que te permite observar líneas entre 4600 y 9200 astros en una misma configuración. En ese sentido, MUSE es maravilloso porque no solamente con un apuntado y una observación, ya tienes todo el espectro. La configuración extendida es necesaria para llegar a las líneas de recombinación de Oxígeno 2 a 4650 astros, porque si no, no hubiera sido posible. La configuración normal de MUSE comienza en 4800 astros. Entonces, bueno, logramos hacer, aquí tienen mapas de la emisividad, no se ve muy bien, pero bueno, aquí hay líneas de hidrógeno, hidrógeno, perdón, helio, helio 2, y bueno, voy a marcar líneas de recombinación. Esto es una línea de recombinación de carbono, línea de recombinación de nitrógeno, línea de recombinación de oxígeno una vez ionizado, línea de recombinación de oxígeno dos veces ionizado. Esto es la primera vez que se logra hacer un mapa de la distribución de la emisividad de las líneas de recombinación de oxígeno una vez ionizado. Esto es importante decirlo porque son unas líneas que están en una zona muy complicada del espectro porque hay mucha emisión de cielo, pero la pipeline de Muse permite una muy buena sustracción del cielo en estos objetos. Como se puede ver, bueno, la cosa que queda medianamente clara es que todas las líneas de recombinación, independientemente de su estado de ionización, una vez ionizado o dos veces ionizado, parecen estarse emitiendo en la misma zona. Mientras que las líneas de excitación colisional pues se ve claramente, pues mira, esto es cloro 4, argón 5, se ve claramente la estructura de ionización típica de las nebulosas en donde se ve que los iones de mayor grado de ionización se emiten en la parte más central y los iones con menor grado de ionización se emiten en las partes más externas. Y esto ya es un resultado significativo. Parece que no hay una estructura de ionización muy definida en estos objetos. Parece que es una componente como muy compacta. Entonces, una de las cosas que hicimos con los datos de Muse fue estudiar cómo influía esta fuerte emisión en recombinación en el espectro que nosotros estábamos observando de líneas de excitación colisional. Entonces, cuando nosotros miramos la línea de excitación colisional de líneas aurorales de nitrógeno 2 o de oxígeno 2 o incluso oxígeno 3 que son muy útiles para determinar la temperatura electrónica del gas veíamos una emisión. Si nosotros nos creemos perfectamente esa emisión vamos a cometer un error gigantesco a la hora de calcular las condiciones físicas. ¿Por qué? Porque estas líneas en esas longitudes de onda a partir de la parte de la emisión propia por la línea de excitación colisional también hay emisión debida recombinación. Si tú tienes una componente de recombinación muy fuerte emitiendo si sigues los cálculos con datos atómicos de Pequignot puedes determinar cuál es la contribución de esa recombinación a esa longitud de onda. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que había una contribución importante y que había que restarla. Y entonces te quedaban los mapas de emisividad diferentes. En el caso de NGC 6778 se ve cierta diferencia pero es que en el caso de HF22 la diferencia es brutal. O sea, básicamente toda lo que parece línea de excitación colisional de 5755 es recombinación en realidad y la excitación colisional se restringe a las zonas más externas a unos grumos en las zonas más externas de la nebulosa básicamente. Con NGC 6153 también pasa muy parecido y se ve que la excitación colisional pues realmente la línea está emitiendo en una zona externa y en dos grumos que es una especie de jet que está emitiendo en cierto ángulo respecto a la estrella central. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos en cuenta esa corrección pues cuando calculamos la temperatura de nitrógeno 2 pues nosotros vamos a tener un mapa así con una dispersión en temperaturas brutal con cosas muy temperaturas muy altas en las partes centrales en el caso HF22 las temperaturas superaban los 20.000 Kelvin pero si corriges el mapa de temperaturas pues te queda mucho más homogéneo en este caso pues bueno se ve claramente que se queda mucho más homogéneo y se queda pues unos valores más típicos de gas ionizado de alrededor de unos 10.000 Kelvin para todos los objetos ocurre lo mismo la cosa es ¿qué temperatura de emisión del gas de líneas de recombinación usamos para esta corrección? pues nosotros probamos con varias temperaturas bueno puedes probar desde 1000 hasta 8000 bueno pues vas viendo las distintas temperaturas que tienes el problema es que y es un problema que ya incidiré más tarde con estos datos de MUSE no tenemos ninguna indicación de cuál es la temperatura de la zona de la componente de recombinación la componente fría del gas tenemos una estimación que es relativamente buena de más o menos el peso entre la componente fría y la componente tibia la componente normal del gas y básicamente en casi todos los objetos asumimos una temperatura de 4000 Kelvin aunque sabemos que probablemente no sea real pero es la que nos daba una distribución de temperatura del gas más homogénea no tenemos porque no tenemos ningún indicativo de que las líneas de excitación colisional vayan a dar no tenemos ninguna razón para pensar que pudiera haber grandes fluctuaciones de temperatura dentro de esta de esta nebulosa la cuestión es que la contribución por recombinación no solamente afecta las líneas en estos objetos no solamente afecta las líneas aurorales de nitrógeno 2 y oxígeno 2 sino que también puede afectar a las líneas de oxígeno 3 en el caso de por ejemplo esto es un trabajo de Verónica Gómez Llanos en 2020 en el caso de AVI46 y NC6778 lo que hicimos fue ver cómo era la temperatura calculada a partir del cociente de líneas de oxígeno 3 aurorales anegular usando los datos que nosotros observábamos estos son espectros de rendija larga lo mismo por aquí y veíamos que bueno que había un pico claro hacia el centro pero bueno no tendría por caberlo y lo que hicimos fue asumir que bueno si en realidad la temperatura fuera una temperatura constante que es lo que pasaría entonces pues bueno nosotros teníamos la emisividad de las líneas observada y asumiendo esa temperatura que es cuál sería la emisividad de las líneas esperadas de las líneas aurorales de 4.363 y lo comparábamos con la emisividad de las líneas de recombinación veíamos que la emisividad de las líneas de recombinación más o menos picaba más o menos en los mismos lugares que la emisividad observada de la línea de 4.363 lo cual nos hacía sospechar que estaban siendo afectadas por esta recombinación con lo cual pues bueno determinamos que había un porcentaje grande dependiendo del corte en la rendija donde estuviéramos que podía ser de hasta el 70% en ABIL 46 o hasta del 40% en NGC 6778 en las partes centrales de las nebulosas con lo cual en estos objetos siempre hay que tener cuidado a la hora de calcular la temperatura no hay que creerse directamente en la emisividad de la línea sino ver si pudiera haber una contribución por recombinación importante otra cosa interesante de la contribución por recombinación es que esto no lo pudimos estudiar con los datos de Muse porque no se llega a las líneas de oxígeno 2 de nebulares de 3726 y 3729 pero si lo vimos en el trabajo con Roger Wherson con datos de FORCE2 en el BLT encontramos que bueno que había una discrepancia importante entre la densidad obtenida a partir de líneas de azufre y la densidad obtenida a partir de líneas de oxígeno 2 en muchos objetos en varios objetos obteníamos unas densidades a partir de las líneas de oxígeno 2 que eran bastante más altas que las obtenidas a partir de las líneas de azufre 2 y esto lo interpretamos como que en estos objetos con un muy alto ADF aquí al representar el ADF frente al contraste entre la densidad de oxígeno 2 y la densidad de azufre 2 pues veíamos que si va a valores es muy alto y esto no es esperado de ninguna manera con lo cual bueno encontramos que cuando te encuentres este escenario en donde la densidad obtenida con líneas de oxígeno 2 es muchísimo más alta que la densidad obtenida con líneas azufre 2 podría ser indicador de que estás ante una nebulosa con un alto ADF y quizás también indicador de que la estrella central pueda ser binaria esto se puede usar para seleccionar objetos para observar con más detalle en surveys futuros como el que se va a realizar con el espectrógrafo WIF en el telescopio William Herschel que va a observar cientos sino miles de objetos en la Vía Láctea durante los próximos años y la cuestión es ¿realmente existe esta baja temperatura? ¿podemos medir esta componente de baja temperatura en estas nebulosas planetarias? Bueno no exactamente la componente pero podemos tenemos algunos diagnósticos de líneas de recombinación como líneas de helio o líneas de hidrógeno que nos dicen claramente que la temperatura en la parte central de estas nebulosas planetarias es bastante más baja que lo que obtienes con un diagnóstico de líneas de excitación colisional bastante más baja pero ¿cuál es el problema? que es que tanto en la componente de metalicidad normal por así decirlo como en la componente de rica en metales nosotros vamos a tener emisión de líneas de hidrógeno y de líneas de helio con lo cual tenemos un problema que hay cierta degeneración y es lo que comentaré un poco más tarde en relación con los mapas de discrepancia de abundancia pues bueno logramos hacer por primera vez en todos estos objetos el mapa de la discrepancia de abundancia del oxígeno más y el mapa de la discrepancia de abundancia del oxígeno más es bastante más ruidoso el del oxígeno más porque las líneas son más débiles pero en todos los casos se ve claramente que el ADF tiene un pico hacia las partes centrales de estas nebulas planetarias y es exactamente lo que ya se había observado en otros trabajos anteriores como por ejemplo Garnet y Dienstein en el 2000 el trabajo que ya mencioné de Romano Corradi y colaboradores en 2015 y y el trabajo con las filtros entonables de Gran Telescopio de Canarias en 2016 en todos los objetos aquí no puse tampoco HF22 pero también en HF22 encontramos lo mismo que el ADF pica en la parte central y aquí es la la cuestión es el ADF un buen indicador de la discrepancia de abundancia real que hay entre las dos componentes entre las dos supuestas componentes en una nebulosa planetaria pues la realidad es que probablemente no lo sea ¿por qué? cuando nosotros medimos el ADF estamos haciendo este cociente la abundancia de un ión con respecto al hidrógeno a partir de líneas de recombinación y la abundancia de un ión con respecto al hidrógeno a partir de líneas citas incolicional líneas citas incolicional de lión pero el hidrógeno siempre es línea de recombinación la cuestión es que el hidrógeno se emite en ambas componentes tanto si tienes una componente a alta metalicidad como a baja metalicidad tú tienes hidrógeno en ambas y distintas cantidades de hidrógeno la componente de alta metalicidad es de alta metalicidad porque tienes una componente generalmente pobre en hidrógeno en cambio el ión por ejemplo el oxígeno desionizado este va a estar por la gráfica que les puse antes de las emisividades va a estar emitido en su gran mayoría en la componente de baja temperatura y con total seguridad el ión la emisividad de las líneas de excitación colisional va a ser exclusivamente de la componente normal porque en la componente de baja temperatura no van a emitir prácticamente entonces aquí vuelvo al modelo que hicieron Verónica Gómez Llanos y Cristóz Morissette en donde ellos encontraron que existía una degeneración entre lo que medías el ADF que medías y el contraste de abundancia real entonces si tú defines el contraste de abundancia real como la metalicidad que tienen estos puntitos rojos que son los clamps de alta metalicidad que ellos metieron en los modelos pues la defines como la metalicidad de la componente normal que es la componente azul oscurito de aquí y un factor que se llama el factor de contraste de abundancia entonces ellos lo que encontraron es que este factor de contraste de abundancia dependiendo del ángulo sólido que tuviera la la observación perdón que ellos tenían perdón vuelvo para atrás pues había una degeneración y podías tener el mismo factor alto de contraste de abundancia y medir ADF desde muy bajos hasta bastante altos y en ningún caso tan altos como el contraste de abundancia real entonces ¿cómo rompes esta degeneración? pues la única manera es aislando la emisión de las líneas de hidrógeno y de las líneas de recombinación de una componente y de otra pero eso es una tarea titánica para aislar la emisión de distintos componentes se requieren datos de alta resolución aquí voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el problema de la discrepancia de abundancia pero que me pareció muy ilustrativo es un trabajo de Borja Montoro Molina y colaboradores en el que está incluido su colega Jesús Tualá en donde a partir de datos de muy buena calidad de Megara con una resolución suficiente como para separar las componentes en velocidad en una nebulosa planetaria Boragain UV1 pues ellos fueron capaces de separar la emisividad de las líneas de hidrógeno y vieron que por ejemplo haciendo el cociente HFHb las condiciones por ejemplo de extinción en la en la componente emitida en la parte central una eyección posterior a la a la del a la de la nebulosa general eran muy diferentes esto se puede hacer si tú tienes un contraste de velocidad suficiente pero si no lo tienes es realmente difícil necesitarías altísima resolución no hay ahora mismo espectrógrafos que puedan darte esta resolución por ejemplo Muse es imposible y Megara lo estamos intentando investigar para ver en líneas de recombinación pero sospechamos que no va a tener tanto las dos componentes no van a tener tanto contraste de velocidad como para poder resolverlo con Megara entonces lo que se nos ocurrió es intentar ver cuál es la contribución relativa de las distintas fases gaseosas la manera de verla pues bueno pues tú dices que la emisión de una línea con respecto a Hb pues viene una parte de la emisión de la línea viene en la componente templada la componente normal y otra fase viene en la componente fría otra parte de la emisión y lo mismo pasa con la línea de Hb y aquí introdujimos un factor que es el peso de la región fría con respecto a la emisión de Hb con respecto a la emisión total W pues esto saber este peso es fundamental y la única manera de saber este peso es bueno usando esta formulita y bueno cuestiones sencillas pues nosotros vimos que para dependiendo de la emisión de la temperatura de la región fría y del peso de las líneas de hidrógeno tú mides una temperatura a partir del salto de Pasen a partir de líneas el continuo el cociente del continuo el salto del continuo de Pasen con respecto a una línea de hidrógeno mides una temperatura sabiendo que cuál es la temperatura de tu componente caliente o normal y entonces pues bueno si tú tienes por ejemplo la temperatura que medíamos nosotros en la mayoría de los estados era aproximadamente de 4000 si tú sabes la temperatura de la región fría pues puedes saber cuál es el peso de la emisividad del hidrógeno en la en la región fría y entonces pues puedes calcular cuál es el efecto en el cálculo de las abundancias pero cuál es el problema el problema es que necesitamos datos muy profundos para determinar esta temperatura y necesitamos líneas de oxígeno 2 que sean muy sensibles a la temperatura por ejemplo la más sensible es 4089.29 cuál es el problema en Muse no llegamos a esa longitud desde onda con otros espectrógrafos con otros espectrógrafos sí podríamos llegar pero el problema es que son líneas extremadamente débiles hacer mapas con esta línea pues es muy complicado pero bueno si tienes observaciones suficientemente profundas esto es un ejemplo que hicimos con datos del VLT de Juve en la nebulosa Orión pues podemos usar un método chi cuadrado usando varias líneas de oxígeno 2 líneas del multiplete 1 de oxígeno 2 que son las más brillantes y líneas con transiciones 3D4F a 4089 4075 y podíamos determinar las condiciones físicas de la de la región en donde se están emitiendo las líneas de recombinación pero claro para poder determinar bien la temperatura la detección de esta línea es crucial es muy importante bueno saltando un poco y para solamente por mencionarlo un poco rápidamente sabemos que hay una componente fría pero todavía no sabemos muy bien de donde viene esa esa componente fría es una componente rica en metales pobre en hidrógeno se han propuesto dos escenarios básicamente uno de los escenarios es que haya habido una erupción de tipo nova que ocurre justo después de la fase de envoltura común esto eyecta material que está depletado en hidrógeno y está enriquecido en carbono nitrógeno oxígeno y neón cosas a favor de este escenario pues que el espectro de estas nebulosas con alto ADF tiene similaridades con los espectros de nova shells viejas como CPP y de Cuberculi que tienen baja temperatura y fuerte emisión en líneas de recombinación pero el problema es que las velocidades de las inyecciones de un evento de tipo nova tienen que ser mucho más altas que las velocidades que se observan en estas líneas de recombinación que son o del orden o un poquito mayores que las de las líneas de citación colisional o sea no son son típicas velocidades típicas de expansión típicas de nebulosas planetarias un poquito mayores hay pequeñas diferencias pero no son tan altos otro escenario es que hay oído un pulso térmico muy tardío a partir de un flash de helio que bueno hace renacer a la nebulosa planetaria entonces pues bueno tú lo que estás viendo en la emisión de líneas de recombinación es una capa que prácticamente no tiene hidrógeno y que tiene que estar muy enriquecida en carbono había muchos problemas con este modelo porque se observaba en en el espectro óptico de estas nebulosas se observaba un carbono sobre oxígeno que era menor que uno y nosotros y en este escenario se espera que el carbono que esté muy enriquecida en en carbono el gas porque está serían capas interiores de la de la estrella GB donde ya se ha producido el tercer dragado y bueno están muy enriquecidas en carbono y todo el tema pero hasta que apareció un trabajo de Jesús en donde bueno pues se demostró que estas inyecciones eran ricas en carbono lo que pasa es que no se veía en el óptico se veían en otras longitudes de onda porque estaban en en otra forma el carbono no estaba en gas ionizado bueno también se ha propuesto para para este escenario que que haya diferentes episodios de eyecciones de gas por en hidrógeno una relacionada con el Berylite Thermal Pulse y otra relacionada con un evento pues envoltura común esto es un trabajo de Rodríguez González y colaboradores en el que también ha trabajado Jesús no entro más en el detalle de esta cuestión pero ya entro ya aquí un poco en el trabajo futuro que estamos llevando a cabo ahora mismo estamos trabajando con datos Megara de mayor resolución espectral y que cubren desde 3650 hasta 7300 astros son datos en los que estamos estudiando varias nebulosas planetarias con ADF relativamente altos en donde ya estamos viendo de que bueno la distribución espacial de las líneas de 4649 está también un poco más hacia el centro que la línea de 4959 no tan fuerte no es tan descarado como en los objetos que observamos en Muse estamos trabajando en estos datos ahora mismo en el futuro va a haber dos instrumentos que van a ser muy interesantes para esto uno va a ser Blue Muse que va a cubrir ya hasta la parte azul del espectro con las mismas capacidades que Muse y otro Mat que va a ser un Image Slicer que se va a poner en la en donde se cargan las máscaras del instrumento Siri en el Gran Telescopio de Canarias con lo cual va a permitir transformar un Long Slit en un pequeño IFU con una resolución espectral con resoluciones espectrales interesantes similares a las de Muse también tenemos y es la asignatura pendiente en este trabajo unos datos de muy alta resolución espectral de la nebulosa planetaria de alto ADF NGC 6778 en donde queremos estudiar la cinemática de las líneas de oxígeno 2 y de de recombinación y de oxígeno 3 de excitación colisional para ver si hay diferencias y si nos pueden dar alguna pista de qué tipo de eyección es la de si hay diferencias en la en la cinemática de la eyección de las líneas de oxígeno 2 con respecto de las de oxígeno 3 y así poder construir contrastar los diferentes escenarios que se han que se han propuesto como ya les comenté bueno esto un poco más de detalle de mat el campo de división que tendría esto sería lo que cubriría el rango espectral la resolución llegaría hasta 4100 el campo de visión sería similar al de Megara ahora creo que es un poquitín más pequeño pero la el sampleado espacial es muy 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 bueno es muy muy bueno es parecido al de al de MUSE entonces esto pues bueno puede dar muchísima información y se pueden abordar muchas nebulosas planetarias en el hemisferio norte que no se podrían abordar con con MUSE para terminar bueno hablando de toda la física que ocurre en estas nebulosas planetarias hay un artículo que salió ayer liderado por un investigador en México en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Senada Michael Richer con otros cuantos cuates mexicanos es un artículo que le he echado un vistazo así por encima es un artículo muy largo muy denso pero me parece muy interesante porque da una visión muy completa de la complejidad de la física del gas ionizado relacionada con todos estos problemas de la discrepancia abundancia etcétera es un artículo que básicamente lo que hace es tomar unas observaciones lluvias de este objeto de NGC 6153 del que ya les he hablado cubre solamente una parte pero toma la rendija de lluvias como un hifu y hace diagramas de posición velocidad y calcula todo condiciones físicas abundancias a partir de estos diagramas de una manera muy precisa es muy interesante yo lo recomiendo a quien esté interesado en el tema pero ya les digo es una lectura larga tiene 55 páginas de artículos a dos columnas pero quien quiera ver más el detalle de esto realmente lo recomiendo bueno y aquí les dejo el resumen el sumario de mi charla yo considero que la espectroscopía de campo integral puede ayudar a entender que que está pasando en el con el problema de la discapacidad de abundancia de nebulosas ionizadas es muy importante tener en cuenta la contribución por recombinación para crear mapas de las condiciones físicas y de las abundancias químicas en estas planetarias muy muy importante hay algunos diagnósticos con MUSE que pueden dar cierta información sobre las temperaturas pesadas en ambas componentes la componente fría y la componente templada del gas y es muy importante saber la contribución relativa de las emisividades de las líneas sobre todo de las líneas de hidrógeno a cada zona para romper las degeneraciones entre el ADF que observamos y el contraste de abundancia real que debería haber en la nebulosa para eso es necesario datos de muy alta señal a ruido de líneas de recombinación muy sensibles a la temperatura como el oxígeno 2 4089 es una tarea muy difícil porque es una línea muy débil y ahora mismo pues los espectrógrafos muchos de los espectrógrafos más sensibles que hay no cubren ese rango y para terminar pues bueno todavía no existe una teoría global para explicar el comportamiento de para un escenario global para estas nebulosas planetarias de alta ADF aunque se sabe que están probablemente relacionadas con la presencia de una estrella central con un corto pericador y bueno nada más muchas gracias gracias Jorge auditorio questions tenemos preguntas aquí pues sí pero si alguien más tiene uno primero tú tú sí entonces tengo primero este te felicito en práctica gracias y tengo dos dos preguntas este primero este mencionaste algo muy interesante que que observaste la línea oxígeno 1 de recomendación no sé de 7 y 7 algo ¿verdad? sí sí en principio con eso o comparando con las líneas de recomendación de oxígeno 2 puedes encontrar el estado de ionización de este fase de automedial y este comparado con modelos de automedial que puede dar otra manera de encontrar la temperatura sí cierto cierto es cierto es cierto la cuestión es que de hecho en el artículo no sé si lo tengo por aquí calculamos miramos esa cuestión del estado de ionización de la de que nos daban las líneas de oxígeno 2 a ver si lo tengo también tienes la posibilidad de determinar el equilibrio entre nitrógeno más más nitrógeno 3 más con las líneas de nitrógeno 3 y nitrógeno 2 sí pero bueno las líneas de nitrógeno 3 no estoy seguro de que sean de recombinación no sé si pueden tener una influencia de fluorescencia o sea una componente de fluorescencia las de nitrógeno 2 sí sí son de recombinación en estos estos pero las de nitrógeno 3 además el problema que tenemos en las de nitrógeno 3 son bastante fuertes las líneas del multiplete que están cerca de 4600 4600 4600 41 creo pero es un hay un blend hay un blend importante con líneas de oxígeno 2 porque la resolución de Muse no nos deja separarlas bien la fluorescencia de una vez y todo mi segunda pregunta y precisamente sobre la fluorescencia que no a lo mejor en estos objetos para oxígeno no es importante pero tal vez en los objetos con este con factor de discrepancia más moderada que la fluorescencia podría tener una influencia y para y para ver esto es muy interesante relaciones de carbono 2 porque ahí tienes diferentes grupos algunos son más susceptibles a la fluorescencia que otros sí de hecho es muy interesante tu pregunta porque precisamente tengo una estudiante de maestría que junto estamos dirigiéndole el trabajo Eduardo Méndez y yo para ver la importancia de la fluorescencia en la línea de 6578 que es una línea que en algunos trabajos se ha usado como línea de recombinación pura y que nosotros pensamos que en regiones H2 básicamente es fluorescente pero también en muchas nebulosas planetarias 6578 578 pero eso con MUSE se puede hacer el Deep Length con Metrófeno 2 sí 6578 pues mira precisamente en este trabajo como no medito absolutamente todas las líneas en este trabajo no la no la medimos no era tan fácil de medir también porque está al lado de H Alpha bueno se puede medir sí 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 se podría medir en en estos objetos es una cosa que se puede hacer pero si se resuelve con MUSE sí 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 se resuelve se resuelve yo creo que se puede separar bien tenemos otra pregunta yo tengo un par de preguntas la primera es este tratamiento de la contribución de recombinación en los mapas de emisión ya se había hecho antes o lo hicieron ustedes primero por primera vez ¿qué es lo que les hizo pensar que había esta contribución? no bueno no nos hizo pensar que había una la contribución ya sabíamos que estaba la contribución sabíamos que era que estaba se lleva calculando esta contribución desde el por lo menos desde el año 2000 que la planteó pero se ha hecho básicamente para espectros integrados y usando una formulita un ajuste que hizo y colaboradores nosotros lo hicimos directamente sin usar ajustes sino directamente usando los datos atómicos de Daniel Pequiñot Spaxel a Spaxel fuimos viendo cuál era la emisión del nitrosno 2 en la línea de recombinación y cuál debería ser la emisión si tenía esa emisión en línea de recombinación cuál tenía que ser la emisión la contribución a la línea de citación colisional por recombinación que yo sepa no me atrevería a decir que fuimos los primeros pero los primeros que lo hacemos con tanto detalle sí yo creo que no sé si los trabajos de Wals y Monreal y Vero que hicieron fueron los primeros que sacaron datos de Muse no lo recuerdo ahora si ellos miraron la contribución por recombinación al menos creo que la mencionaron pero no recuerdo que hicieran los mapas de la contribución por recombinación no estoy seguro pero desde luego en estos objetos como son unos objetos con un ADF tan alto con una emisión en recombinación tan fuerte es donde se ve que influye muchísimo a la hora de hacer los mapas de condiciones físicas si tú haces tomas el aspecto integrado y calculas la emisión igual la contribución es bastante más moderada o sea vas a bajar vas a tener una temperatura si no corriges vas a tener una temperatura de aproximadamente unos 1000 Kelvin más que si corriges o sea no es tan grande pero aquí nosotros vemos diferencias brutales porque está muy claro que la emisión en la parte central es muy fuerte entonces si no corriges te vas a temperaturas de 25.000 Kelvin en algunos casos que no tienen ningún sentido y si corriges pues regresas a temperaturas de 10.000 Kelvin gracias oye Jorge ¿por qué no apuntan entonces a nebulosas que tienen velocidades de expansión altas para poderlas resolver en velocidad? pero claro lo que tienes que hacer es buscar nebulosas planetarias con velocidades de expansión altas en donde se vean bien las líneas de recombinación que tengas que tengas un ADF que sepas que tiene un ADF alto porque o sea lo que tienes que tener claro es tienes que tener una nebulosa planetaria en donde sepas que te vas a encontrar un ADF alto por distintas razones o bien porque ya sabes que los diagnósticos de densidad azufre 2 y oxígeno 2 difieren mucho o bien porque está confirmado que tienen una estrella central binaria de periodo muy corto pero vamos ahora mismo no se me ocurre no sé si igual se te ocurre alguna que pueda ser en este caso que sepa que hay una estrella central binaria con una velocidad de expansión porque para resolver la velocidad de expansión necesitas que tengas en cuenta para resolver pero si todos modos no hay evidencia de que la velocidad de expansión de la fase de altometalicidad es diferente a la fase de normal en la misma bueno hay alguna cosa sea un trabajo que hizo Michael Richer algún trabajo que ha hecho Miriam Peña que ve que bueno que puede haber alguna pequeña diferencia pero globalmente hay una diferencia porque la la fase de altometalicidad se concentra hacia el centro y generalmente hay un ingrediente de expansión entre claro entonces como se concentra hacia el centro pues tienes un gradiente exactamente pero si se fija en el mismo volumen y comparas las dos las dos fases ahí no creo que haya evidencia de la diferencia extrema como para es claro es precisamente lo que queremos ver nosotros en NGC 6778 con muy alta resolución espectral y cierta resolución espacial es donde queremos ver nosotros si hay si hay alguna señal que nos pueda que la cinemática de las dos componentes del gas pues ver que la cinemática es diferente ahí es donde donde podría estar la clave pero los datos los tenemos ahora mismo están reducidos pero están en fase de análisis están en manos de David Jones y creo que es su siguiente tarea en la lista infinita de tareas que tiene perfecto si ya no tenemos ninguna pregunta en el auditorio pasamos Zoom ¿Tienes preguntas sobre el Zoom? ¿Alguien? No, no no Jesús puedes concluir la sesión gracias Jorge gracias a ustedes gracias a Will por las preguntas y comentarios tan interesantes hasta luego bueno gracias a todos gracias gracias